¡Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado! Se está enfrentando por la pelota. Cristiano Ronaldo. Le pega y le pega bien. Ha tapado el arquero. ¡Chicharito! Quería y al final se arrepintió la pelota. Decide irse por arriba del travesaño. De Marcos. Chicharito Hernández. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Le va a dar masivo gol del Chicharito Hernández. Repite en el partido. Dos goles lleva ya. Y tiene que aprovechar este momento. Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos. Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron hasta acá llegó. Un gol que llega para confirmar que en la cancha solo hay un equipo. Se le está haciendo mucho más fácil de lo que esperaban. Mario sabía que era un equipo superior. Esto es un paseo en el parque. Sí. Dice que los caballos se ven en la pista. Y realmente estos jugadores han demostrado que el equipo contrario no era tan feo como lo pintaban. Sergio Ramos. Algo ha visto el técnico visitante Mario porque en el próximo silbato se detiene el juego. Y hay cambio en la visita. Sí, este jugador es... La mandó a guardar desde el estacionamiento.